El Colegio Público Nuestra Señora de Balvanera tiene desde ayer un árbol en honor a Wangari Matai, ecologista keniana y primera mujer africana en recibir el Premio Nobel de la Paz. Los alumnos y alumnas de primero y segundo de primaria del Cole Balvanera lo plantaron durante un acto en el que se comprometían a cuidar de él y del medioambiente. Nos llega una propuesta desde Amapazi para ir a visitar una exposición que han organizado en la Biblioteca Central y además un teatro de títeres y de ahí surge la semilla, el interés por investigar más sobre Kenia, por saber un poco de ese país y a la vez colaborar con la asociación. Entonces todas las profesoras se ponen a trabajar, todas las del equipo docente, se ponen a trabajar sobre esta semillita que es Kenia, y Wangari Matai, que nos parecía un personaje muy interesante y de ahí nos surge todo. Este árbol no es un árbol cualquiera, es un kaki que el embajador de Kenia ha regalado al colegio y aquí, en la entrada a su senda ecológica, representa al continente africano y rinde homenaje al movimiento Cinturón Verde fundado por Wangari. Simboliza un poco la relación nuestra con Kenia, un producto final de colaboración del alumnado y formamos parte ya del Cinturón Verde, algo que significa colaboración con todo el planeta al final. Además, les podemos contar que este árbol en realidad nació de un cuento, el que la asociación Amapazi ha estado contando al alumnado local durante los últimos meses. En Kenia, una niña que es muy inteligente, ayuda a su madre, está lleno de árboles y de flores y de pájaros y de animales, tiene una vegetación preciosa y entonces ayuda a su madre por la mañana a recoger leña y a ir a por agua y a las nueve se va al colegio. Es tan inteligente que la dan una beca y se va a Estados Unidos y de allí vuelve ya como doctora, con un doctorado de biología y cuando llega ve que está destruido todo su pueblo porque han construido y se han muerto los pájaros, los animales, los peces y empieza a pensar que tiene que hacer algo. La meten en la cárcel, pero gracias a que las mujeres de Kenia la ayudaron, fueron a por ella y la soltaron y desde entonces se crea el Cinturón Verde de África, con lo cual es un ejemplo para todos. Es la historia real de Wangari, rescatada por Amapazi para visibilizar su aportación a la historia como mujer y como ecologista. Queremos que esta mujer sea un símbolo de la ecología y del feminismo porque trabajó con las mujeres, las ayudó a que plantaran y las dio un dinero para poder subsistir y sus hijos pudieran ir a los colegios y creo que esto debe de ser algo, una semilla que hay que plantar para que todos los colegios y todos los niños puedan saber quién es esta mujer, nos quedan muchas mujeres por descubrir, pero una de ellas era esta. El Colegio Balvanera ha sido el primero en recoger su testigo y tras varias semanas de trabajo en las aulas, ayer pusieron la guinda a este aprendizaje con un acto conjunto y entrañable, un encuentro intergeneracional abierto a los colegios de Sanse que lo soliciten y que de momento se repetirá el 23 de mayo en el Colegio Público Quinto Centenario.